hola que tal amigos hoy les les quiero hablar acerca de esta estafa que están haciendo muchísimo para nosotros los ecuatorianos es de esta empresa que se hace llamar catronics realmente hay una real que es esta de aquí pero es de colombia y se pronuncia igual catronics esta de aquí la falsa tiene la se hace llamar como catronics entonces quiero aclarar que justamente tiene el mismo nombre pero no son las mismas la original es de colombia tiene 2200 y 750 seguidores tiene una página web tiene muchos comentarios de las personas así que esta es la original esta falsa estos se dedica realmente a estafar ellos se hacen pasar como una empresa que importa y que envía al ecuador en grandes cantidades así que yo quiero compartirles para que ustedes no se dejen estafar por esta empresa y adicional quiero indicarles de qué forma ustedes pueden aprender a identificar una empresa una una página o al menos de un poco más de información cómo pueden recopilar información para saber si la página realmente es real esta página aparentemente real porque tiene lo más curioso es que las publicaciones que ellos hacen te hacen creer o sea todo aparentemente es legal y les voy a dar los voy a compartir es estos tips personales el primero es ver las publicaciones en las publicaciones tenemos que ver por ejemplo las fotos y la interacción en esta página de aquí hay no hay comentarios no hay no no hay compartidos los pocos comentarios que hay son de personas que piden más información no hay ningún comentario negativo tampoco hay comentarios de personas que digan que están satisfechos y y si ven ustedes ellos la la cantidad de publicaciones que hacen aparentemente es real miren hace cinco horas publicado hace seis horas hace siete horas te hace creer que es real incluso aquí aquí había un comentario pero ya está eliminado ellos el mismo lo eliminaron aquí miren entregando mascarillas y tú crees que es real si tú sigues viendo aquí que están enviando a ecuadora pero no hay ningún tipo de comentario en las publicaciones no hay comentarios aquí hay muchos compartidos porque ellos están pagando publicidad ellos pagan publicidad para que en ecuador podamos ver la página así que así esa es una forma cuando tú ves las publicaciones tienes que percatarte que haya interacción no hay interacción la otra es el tiempo bueno ellos aparentemente te hacen creer que es real porque tienen muchísimas publicaciones si vamos a las fotos vemos mira la cantidad de fotos ellos como saber cuándo fue creada esta página pues es muy fácil vas a la primer foto es la primera foto cuando tú creas un fanpage siempre facebook te da por esto y aquí vemos que el 10 de agosto fue creada esta página así que aquí ninguna de estas fotos realmente corresponde a la página son fotos bajadas miren y hay muchas y hay personas preguntando lo curioso es que si vamos a información vemos aquí tiene una dirección como verificar esta dirección es fácil aquí tienes el mapa tú puedes ir a google en maps y tú puedes identificar tuvo aquí tienes puedes buscar acercarte puedes ver y tratar de buscarlo con el muñequito arrastrando que eso te permite hacerlo de esta forma y tú así puedes ver es es lógico que en las empresas grandes se puede venir así como éste los letreros de esa forma puedes hacerlo para rastrear la dirección el número puedes llamar al número de teléfono a ver yo que hice aquí adicional es que bueno verificar esta información no la encontré el número de teléfono yo lo que hice fue vincularme hay grupos de ventas en facebook en la mayoría de ciudades yo busqué porque supuestamente ellos están en tumbes entonces aquí si ellos están en tumbes que aquí está la dirección me vinculé a un grupo a dos grupos de tumbes lo que hice fue enviar una captura de pantalla y preguntar si alguien conoce esta empresa y que me dijeron que no que realmente la empresa no existe que ya hace mucho tiempo otros ecuatorianos han preguntado por la misma y que no existe es más me dijo que llamó a este número de teléfono y que no existe solamente el whatsapp posiblemente la dirección el la persona que me respondió amigo que vive a cinco cuadras de la dirección que está aquí que no existe y que en este lugar esta empresa con la magnitud que ellos son aparentemente miren con la magnitud de que ellos hacen que tienen una gran cantidad de artículos los deberían conocer y no los conocen no hay dirección ellos miren te hacen creer que todo alisando equipos para envíos en tumbes te hace creer la 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 forma como ellos se manejan aparentemente es tan real que tú crees tú podrías creer y así de esa forma te estafan fácilmente así que me dijeron entonces que no había que no había esta empresa que todo lo que ellos publicaban no no existe es más también me dijo le pase el link de la página para que pueda ingresar y ellos las personas que están en perú tienen acceso restringido significa que ellos no pueden ver la página y estos quienes están detrás de esto le pagan publicidad porque de esa forma fue que yo también me enteré de la página y fue bueno yo les estoy tratando de enseñar cómo ustedes pueden prevenir cómo pueden tener un poco más información adicionalmente yo le dio me contacté con amigos que viven allá para que me den me den información y me dijeron que no no existía entonces yo les invito a que todos bloqueemos esta página la reportemos y no se dejen estafar y la próxima vez que ustedes vayan a ver un producto en las redes sociales en un fanpage es más con publicidad que ellos están haciendo trata de tener información mira la la interacción mira las opiniones mira los comentarios de las personas como lo podemos ver en la original que se está aquí en muchos comentarios en en cada uno de las de las diferentes publicaciones mira hay comentarios sean buenos sean positivos o negativos pero hay comentarios aquellos no yo hablé con ellos me pasaron información me dieron me enviaron toda la información en fotos aparentemente como si todo fuera real pero no existe así que vamos a reportar esta página y que no nos y eso se aprovecha realmente y que no nos vuelva a suceder que no no permitamos que estas personas se aprovechen de nosotros